¿Cómo te va? En Mendoza y Donado, estamos en la zona oeste, ustedes saben que después del lunes trágico que tuvimos la semana pasada, en donde en solamente 24 horas asesinaron a 6 personas, la provincia ha intensificado los operativos, las tareas de patrullaje, en conjunto con las fuerzas federales. Y uno de los puntos elegidos para patrullar hoy y para realizar este operativo, este procedimiento de saturación, es a muy pocas cuadras, a 3 o 4 cuadras, de Mendoza y Colectora de Circunvalación, en donde justamente hace 7 días atrás, el lunes pasado, estábamos trabajando porque habían asesinado a un joven en una estación de servicio. Si se recordarán, una de esas 6 muertes en solamente 24 horas fue un joven que se había mostrado en redes sociales con un arma un par de horas antes y lo ultimaron, lo acribillaron a balazos cerca a las 7 de la tarde en esta concurrida estación de servicio de gas natural comprimido. Bueno, estamos a pocos metros y en esta zona se despliega ahora este operativo de la policía de la provincia, que comenzó con las fuerzas federales, fuerzas federales que ahora se desdoblaron y están en este momento patrullando la zona sur. Les hemos mostrado en otras oportunidades que están patrullando juntos, bueno, en este caso han quedado aquí efectivos de la provincia y las fuerzas federales se han ido a algunos puntos y zonas calientes de la zona sur de Rosario. Hace un rato hablamos con quien encabeza el operativo, que es Sebastián Igonet, que es el subjefe de la unidad regional 2, que nos decía lo siguiente. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Los operativos en el día de la fecha seguimos con la misma temática y la misma orden de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Se establecen puntos de reunión, de ahí se satura determinada zona de la ciudad de Rosario. En el día de la fecha estamos aquí en Donado y Mendoza realizando un operativo conjuntamente con las fuerzas federales que las mismas fueron desplegadas hacia zona sur para abarcar la mayor cantidad de los barrios de Rosario. Esto es a los fines de interceptar los delitos predatorios. Es decir que se han dividido en la jornada de hoy. Policía provincial ha quedado por acá, fuerzas federales se han volcado hacia la zona sur. Sí, en realidad es un trabajo coordinado siempre con fuerzas federales. Hoy puntualmente queríamos abarcar la mayor cantidad de lugares de la ciudad de Rosario. Entonces la orden fue y la diagramación fue esa. Zona sur es justicia federal, policía federal y nosotros acá en Donado y Mendoza. Veíamos que se le acercaban recién muchos vecinos al charlar y muchos comerciantes. ¿Qué le decían? ¿Qué le dice un comerciante a un jefe policial? Mire, la verdad que cuando ven el despliegue en la zona nos hacen notar el agradecimiento y si fuesen por los vecinos esperan que estemos siempre en determinado lugar. Pero la verdad que la ciudad de Rosario es muy grande. Se trata de bajar... ¿Les agradecen y le dicen que deben ser? No se vayan. Básicamente es así, pero lo que pasa es que todos los vecinos de la ciudad de Rosario necesitan de nuestro servicio y se trata de hacerlo mejor. ¿Se hace difícil, Igonet, gestionar cuando por ahí los recursos no alcanzan? Digo, en relación a esto de que todo el mundo quiere más patrullaje, todo el mundo quiere más policías y los recursos son limitados. Sí, sabemos la problemática de la inseguridad en la ciudad de Rosario, mejor que nadie, pero se hace el mayor esfuerzo posible de parte del Ministerio de Seguridad, por directivas precisas de nuestra jefa de policía. Se trata de abarcar todo lo que más podemos y ser lo más efectivo que se pueda. ¿Van a continuar estos operativos? Todos los días, todo el día. Todos los días, todo el día y sin duda que esto ha sido un reclamo ciudadano en cada uno de los barrios donde nos hemos encontrado. Pero lo cierto es también, Maxi, que uno tiene la impresión de que las balaceras no se han detenido a pesar de la presencia de las fuerzas federales, al menos considerando lo que ha pasado en las últimas horas y que sigue ocurriendo inclusive a esta hora. Sí, y te sumo algo con respecto a lo que vos decís, Gaby. Vos sabés que acá había más presencia policial y hubo un grupo de efectivos policiales que se fueron de aquí porque recibieron la notificación de una balacera en otro punto de la ciudad de Rosario. Cuando hablamos de la frazada corta y de que los recursos a veces no alcanzan, tienen que ver con eso. Por ejemplo, una tarea que estaba programada, diagramada aquí en este sector de la zona este, una balacera, un ataque a balazos y los efectivos que se ven obligados a redireccionar y a ir a prestar servicio en este otro punto de la ciudad. Por eso le preguntaba a Igonet si se hace difícil administrar la escasez, básicamente. Porque acá todos los comerciantes y vecinos le agradecían la presencia, le decían quédense y no se vayan. Y te acordás que lo hablamos la semana pasada también en Palme Granero, lo mismo, la gente diciendo que estén todos los días, que estén permanentemente. Bueno, está claro que la gente saluda estos operativos, pero también es cierto que quisiera que se queden siempre o que esa presencia sea continua y con los recursos que hay, esto hay que decirlo claramente, es lamentable, pero es cierto que con los recursos que hay no se pueden quedar acá todo el tiempo como pretenderían los vecinos y comerciantes. Gracias.